Hola familia y bienvenidos de nuevo a mi canal Recetas Fáciles. ¿Qué os parece si hoy vamos a preparar una deliciosa tarta de mango y queso Philadelphia? Es un cheesecake que necesita un poquitín de trabajo, pero sí que merece la pena. Está súper deliciosa. Pues nada, vamos a dejar de hablar y empezar a hacer la receta. Aquí tengo 30 mililitros de leche fría y 5 gramos gelatina. Vamos a mezclar y vamos a reservar. Lo siguiente necesitaremos 100 gramos galletas digestives trituradas. 2 cucharadas puré de mango y vamos a mezclar bien. Así tiene que quedar la mezcla. Lo siguiente necesitaremos un molde o un aro de 16 centímetros. Vamos a verter las galletas. Presionar con la ayuda de una cuchara y reservar la nevera. Lo siguiente paso. En un bol añadiremos 200 gramos queso Philadelphia. 35 gramos xilitol o azúcar normal. Y mezclamos. Ahora reservar y vamos a calentar la gelatina en microondas y después la vamos a verter en el bol. Y mezclar rápidamente. No tardaréis mucho porque si tardéis mucho la gelatina va a cuajar. Hemos mezclado muy bien. Ahora añadiremos una cucharadita jugo de limón y mezclar. También opcional yo añadiré una cucharadita de pasta de mango. Pero es opcional. Si queréis podéis añadir una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora reservar la mezcla. En otro bol añadiremos 200 mililitros nata líquida fría. Y 30 gramos xilitol o azúcar normal. Y vamos a batir. No batimos mucho. Tenemos que batir a picos suaves. Y ahora verter en la mezcla anterior. Y mezclar muy bien. Si tenéis una varillas, mejor mezclar con una varillas. Hemos mezclado muy bien. Mirad que buena pinta tiene. Ahora vamos a reservar en otro bol 150 gramos de esta mezcla. Para más tarde. Reservar. En la otra mezcla añadiremos 70 gramos puré de mango. Y mezclar. Vamos a mezclar muy bien. Y ahora vamos a verter sobre las galletas. Alisar. Y vamos a reservar el pastel durante 30 minutos en el congelador. Sacaremos el pastel del congelador y vamos a poner los 150 gramos que hemos reservado. Alisar. Alisar. Os quiero pedir perdón a todos porque ya sé que no estoy hablando muy bien en español. Pero si no entendéis algo, por favor, preguntadme en los comentarios. Y intentaré explicaros mejor las cosas. Después reservar otra vez en el congelador durante 30 minutos. Lo siguiente, necesitaremos 30 mililitros agua fría y 3 gramos gelatina. Y vamos a mezclar. Y después reservar. Aquí tengo 90 gramos puré de mango. Añadiré también 20 gramos xilitol o azúcar normal. Y mezclar. Lo siguiente, calentamos la gelatina en la microondas durante 10 segundos. Vamos a añadirla en el puré de mango, mezclar muy bien y reservar. Lo siguiente, vamos a sacar el pastel y vamos a verter sobre el pastel la mezcla. Y reservar la nevera durante 30 minutos hasta que cuaja. Lo siguiente, vamos a necesitar para decorar un poco de mango. La vamos a cortar en dados pequeñitos. Ya tenemos el mango listo. Ahora reservar. Lo siguiente, sacamos el pastel del molde. Y vamos a empezar a decorarla. Decoramos con mango, frambuesa y hojas de menta. Pero podéis decorarlo a gusto de cada uno. Espero que os guste esta receta. De hecho, es una receta bastante fácil. No es muy difícil de hacer, solo que tiene muchos pasos. Pero es muy fácil de hacer y es deliciosa, merece la pena. Yo ahora voy a sellar el pastel con la letra R de mi nombre. Son unas moneditas de chocolate. Pero es opcional este paso. Y ya está listo nuestro pastel. Nuestro cheesecake. ¿Qué os parece? ¿Es difícil de hacer? Pues no. Y además merece la pena. Es una verdadera delicia. Si te ha gustado mi receta, dedito arriba. Suscríbete. Y no te olvides activar la campanita. Así vas a saber siempre y cuando estoy publicando una receta. Saludos. Chao.